El asesino fue identificado como Marciano C. quien ya fue capturado y está siendo investigado por su presunta participación en el asesinato de la niña de Valle de Chalco, quien había salido de su casa a tronar cohetes con motivo de Año Nuevo. La mañana de este viernes 4 de diciembre se llevó a cabo la primera audiencia de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión en contra del acusado en los juzgados del penal de Chalco. En la audiencia se presentaron siete testigos que revelaron que vieron a Marciano en el día de los hechos alrededor de las 8 de la tarde horas, tan solo media hora después de la desaparición de Camila. Asimismo, dijeron que el acusado se veía nervioso y que incluso pidió un vaso de vino o refresco. Según algunos medios como Zócalo, durante toda la audiencia Marciano, En se mantuvo con la cabeza agachada y evitó tener contacto con todas las personas, en especial con la familia de Camila. La mamá de la menor recibió atención médica luego de que escuchó los resultados de la necropsia practicada a la víctima en donde se confirmó que fue abusada y asfixiada. En los próximos días se sabrá qué pasará con Marciano, mientras que la familia aseguró que dejará todo en manos de la justicia. Con información del Zócalo y el Sol de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!